Sonigráficas presenta para ponerla en tu pecho. El viejo tiene compañía y así no podemos caerle. Se me llevaron más o menos unas 30 veces. A mi taita también lo tienes jodido. Pero eso hay que ponerle cuidado y le ponemos su tatequía. Los ojos del tallanera me tienen ilusionado que es la mujer de mi vida con la que tanto he soñado. Cante como le probate y como usted haya versiado lo que yo a usted yo le juro con ella yo seré casado. Escuche primito hermano, yo le digo improvisado. Aprende ser el cuernero, vamos a cantar versiado. Chucho Pérez, cantante y vaquero de esta región. ¿Y por qué tiene la tazadera llena de carne? En el patio está el cuero y usted no tiene ganado. Una tarde criolla. De todas maneras, Primo es una mujer bien hecha. La Tazadera Quirocó La Tazadera Quirocó